Otra vez me perdí, ya no sé dónde estoy Bueno, por decirte, es tu música hoy, para mí es un placer estar hablando con vos En este lanzamiento, ¿cómo se vivió? Se vivió re bien, la verdad, lo disfruté un montón, muy contento de estar sacando música finalmente Y bueno, la verdad que medio queriendo disfrutar ahí el proceso más que nada, pero bien, muy contento ¿Cómo es un día de estreno? ¿Hay nervios? ¿Hay qué? Sí, yo la resufro, sí, sí, yo ya me pongo muy nervioso y eso, eso tengo que trabajar un poco Como disfrutarlo un poco más y soltar, pero eso, estuve bastante nervioso, pero lo disfruté, lo disfruté bastante igual a pesar de eso ¿Pero esos nervios tienen que ver con qué? ¿Tienen que ver con que ya lo vamos a poder ver todos y se abre un poco uno? ¿Tiene que ver con la respuesta que puede llegar a tener? ¿Con qué tiene que ver? No sé, yo creo que es más interno, como más mío, como porque después lo que suceda afuera, digo, no está en mis manos Y no puedo hacer nada con eso, es más como una autoexigencia mía de nervios y de también compartir algo tan de adentro quizás Y como los nervios que eso genera, pero después siempre está todo bien y por suerte también la gente lo recibió con todo el amor y eso es hermoso Bueno, arrancamos por el final, por ese día de lanzamiento, pero quiero irme un poquito atrás en el tiempo Quiero meterme en el proceso para esta canción, ¿que cuándo arranca? Arranca, creo que sí, fue el año pasado, más ahí a fin de año, estaba ahí viviendo unas cosas personales, intensas emocionalmente Y bueno, salió ahí un poco de necesitar expresar y sacar unas emociones Y salió bastante rápido, ahí justo contaba Pero bueno, nada, salió eso, segunda parte primero y después muero por decirte Y pudimos hacer ahí el nexo de los dos videos juntos Pero en realidad segunda parte, o sea, es como el segundo, digamos, de... en video hablo En lo audiovisual, segunda parte es segunda parte y la primera parte sería, muero por decirte, que sería la precuela Pero en lo audiovisual, después en lo... como en el estudio, digamos, creo que hice primero segunda parte No me acuerdo bien cómo fue, pero fueron como muy hermanadas, una atrás de la otra ¿Y por qué? ¿Cómo se da esta conexión? ¿Cómo dijiste, quiero unirlas por acá? No, no, no fue pensar ni unir, sino sacar, hacer música y después escuchar y decir Che, esto está re... como... Tiene mucha conexión Tiene mucha conexión, fue una atrás de la otra Lo que estaba viviendo era muy parecido, era lo mismo Entonces fue como... salió solo pensar y decir, vamos un video que sea uno después del otro Y bueno, por suerte lo hicimos y estoy ahí recontento con el resultado Fran, una cosa es, estás haciendo la canción, ahí van apareciendo las imágenes de cómo querés mostrarlo visualmente Las ideas aparecen después, ¿cómo se da ese proceso para vos? En mi caso aparecen siempre después, como que pienso mucho en la música y en que me guste Y después digo, bueno, vamos a ver qué anda el video Me gustaría, la verdad, como jugar un poco con eso y pensar mientras en el proceso creativo en el video Y pensar, como componer desde, pensar una imagen audiovisual Pero bueno, todavía no lo experimenté tanto Pero te involucrás en todo lo que tiene que ver con la idea, con la... sí Sí, me rimo lucro y soy bastante perfeccionista y autoexigente Que me juega un poco en contra, pero bueno, eso, también aprendo como a tomármelo con calma Y a disfrutarlo, pues si no, eso, la paso mal ¿Y en el momento del rodaje, por ejemplo, te metés en personajes o full actor? ¿O estás ahí detrás del monitor viendo un poco todo? Que la idea se realice tal cual lo habían planeado Me repongo a ver el monitor, me repongo a ver si me gusta la toma o no Si vamos a hacer otra o no, como que sí, me involucro bastante Por eso que te digo, por autoexigente y de querer todo un poco como quiero Y si algo no me gusta, no me gusta y lo quiero hacer de nuevo Y sí, sí, me involucro bastante, la verdad ¿Es distinto actuar para un videoclip tuyo que para una producción de otra persona? Sí, yo creo que sí, porque a producción de otra persona a qué te referís ¿Tú cualquier cosa, serie, peli, proyecto X? Sí, porque en este caso, ya que sea un proyecto mío, tiene como un plus De que es, en este caso, una música que es mía Entonces como que la siento mucho más parte Y después quizás en lo audiovisual puedo flashear y hacer una historia Y querer actuar y ser como otra persona Pero siempre tiene como ese plus de que estoy cantando algo que salió de mí Y después nada, un proyecto actoral más de cine o de serie, lo que sea Es distinto porque no soy yo, quizás es como un personaje justamente Y lo interpreto yo, pero digo, va por otro lado Entonces, nada, separo ahí esas cosas Y esto, mi música tiene eso personal que como que salió de mí Nosotros quizás estamos metiéndonos más en tu universo musical ahora Pero, ¿cuándo arranca para vos realmente? Desde chiquito, ya en el colegio, me acuerdo, en sexto de primaria Ya estaba ahí en la comedia musical del colegio Cantando, haciendo un personaje Me acuerdo que hice Mamma Mía Y era Sky Y estaba ahí en el escenario cantando la canción que hace Y flasheando, recontra gozando Y eso, los años posteriores Todos los años estaba ahí en comedia musical Actuando y cantando Y ya recontra, lo tenía a mano y era algo que re disfrutaba Y después medio que la vida me fue llevando como a Vamos ahí, viste ¿Qué fue lo que te fue? ¿Cuándo te diste cuenta, por ejemplo, recién me hablabas de composición ¿Cuándo te diste cuenta que podías crear una canción? Me di cuenta, también fue un proceso Fue como aprender a componer o a sacar o a expresar Digo, no es que bajó la data y ya está Es como que hubo todo un proceso, me acuerdo De un año de querer escribir y sacar y hacer música Y que no me guste nada de lo que hago Y decir, tipo, che, bueno, claramente esto se aprende Digo, hay un proceso que es conocerse Conocer cómo uno escribe, lo que quiere decir Cómo lo dice Y estuve un re tiempo haciendo eso Y después un re tiempo como para producirlo Con Lolo y con Milo Y para sacarlo, para compartirlo Como que fue todo un proceso largo Que digo, por suerte ya llegó y lo estoy compartiendo Pero como que viene ya de hace un tiempo Que lo vengo ahí macerando y cocinando ¿Lo disfrutaste ese proceso? ¿O pasó por diferentes momentos? No, yo creo que lo disfruté, lo disfruté bastante Como el aprendizaje lo recontra disfruté Después quizás se trabó un poquito más Y no disfruté tanto como el entremedio El cuando ya estaban las canciones Y no las podía compartir Y como ese interín Pero digo, también es parte Y recontra aprendí ¿Es lo más difícil? Encontrar el, che, voy a ir por acá ¿O qué era lo que no te gustaba? Por ejemplo Y en mi caso, ponele ahí un montón de canciones Que hicimos Que las escucho hoy Y les tengo como mucho amor Pero como que las siento muy viejas Y no me terminan de cerrar Y fue como, bueno, empezamos a hacer, 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 hacer Y quizás decidí salir con estas dos Porque quizás es un género que encontramos Y un sonido ahí, un pop moderno, urbano Que nos encantó Y fue como, che, vamos por acá Y bueno, a medida que va saliendo eso Digo, todo lo anterior Ponerle el tema que viene después Es un tema que es desde, no sé En 2021 lo hice, ¿entendés? Entonces es como que Hay algo que está hace un montón de tiempo ya Pero también están saliendo cosas nuevas Entonces es como una fusión también de sonidos y de cosas Pero bueno, ahora es como Vamos al pop Y estamos haciendo pop y pop y pop Pero después, bueno, vamos a hacer otras cosas más Y jugar un poco con otras cosas Cuando hablábamos un poco de la composición de las canciones Me decías que nacieron de un momento muy particular Que estabas, estas dos puntualmente Que nacieron de un momento muy particular Que estabas viviendo Siempre nacen de ahí De una historia propia De una vivencia propia Es de algo que ves ¿Qué te inspira? ¿Qué es lo que te hace tener ganas de hacer una canción? Hoy en día, sí Siempre es de algo que me sucede Que me pasa y que siento Y como necesito expresar Soy muy Me gusta mucho la improvisación Entonces mucho de mi proceso Es sentarme Empezar a flashear Y de lo que digo Entender un poco Qué necesito decir Entonces Le hago bastante caso a eso Y salen siempre desde ahí Por ahora Salen siempre de experiencias Y cosas que me pasan Y que siento Y me inspira un montón Eso, la verdad Como siento mucho las cosas Entonces Entonces me inspira mucho Mi sentir Y como mis ganas De también necesitar Un poco sacarlo Y eso Mucho del amor El desamor Y eso que Que me atraviesa bastante Pero bueno Nada Estamos ahí Bueno nosotros Por lo que me anticipaste recién Vamos a estar conociendo más música Que se viene para vos ¿Cómo sigue todo este camino? Vamos a seguir Ahora en septiembre Va a haber otro single En otro El próximo mes Va a haber otro Y así Vamos a estar sacando Sí, sí Sacando mucho Así que eso Activos Y manija Disfrutando Bueno Para cerrar Un deseo Algo que te gustaría que pase En este camino musical Que quizás ahora Oficialmente nos estás presentando Sé que Venís hace un tiempo Ya haciéndolo Pero ¿Qué te gustaría que pase? Así en lo laboral Digamos Algo que suenes en la música No, me gustaría Mi deseo es Seguir Expandiendo No solo mi música Sino Conociendo otros artistas Trabajando con otros artistas Y otros productores Que eso también Te hace como Conocerte mucho a vos Y poder seguir Quizás eso Expandiendo No solo mi música Sino Mi conocimiento quizás Y aprender cada vez más Y bueno Poder como Ir expandiéndote Y que también Conozcan lo que haces Y vos conocer Lo que hace otra persona Que por ahí escuchaste su música Pero después la conoces en persona Y también te llevas otra cosa Y se nutren en conjunto Como me gusta mucho Como eso Viste conocer Y sacar ahí Data Data nueva Así que estoy como Bastante manija Por eso Que así sea Que se cumplan Estos deseos Y todos los que sigan Para vos Gracias por la nota Y te estaremos acompañando Gracias 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 a ustedes Muero por decírtelo No sé qué hacer áo Deví fala No sé qué hacer Lo que selus se consideró Vígeo Ya Sí Y